Ante un panorama legal que se le sigue complicando en varios frentes, el expresidente Trump salió a defenderse. Lo hizo en televisión, donde insistió en que los documentos que se llevó de la Casa Blanca a Mar-a-Lago sí fueron desclasificados. Algo que, según argumentó, es posible solo con una afirmación y hasta con un pensamiento del presidente. Lo cierto es que sí existen procedimientos establecidos para desclasificar documentos y que por ley deben seguirse incluso por los presidentes. El presidente no tiene la autoridad de desclasificar documentos con su mente, pensando nada más. Tiene que haber un acto y tiene que haber un proceso. Es un procedimiento formal que lo maneja la dirección de inteligencia y siempre, siempre se consulta al que produjo la información. Mientras, en un revés para la defensa de Trump, una Corte Federal de Apelaciones decidió que el Departamento de Justicia puede continuar con la revisión del material clasificado como parte de su investigación criminal, echando atrás la prohibición de una jueza en Florida. Según una encuesta reciente, una mayoría de los estadounidenses, el 67% están convencidos de que Trump sí tenía documentos clasificados en su residencia, aunque otro sondeo publicado este jueves por el New York Times destaca que las opiniones favorables a Trump se han mantenido sin cambios pese a sus problemas legales, a los que ahora se suma la demanda por fraude de la fiscal general de Nueva York, a la que el expresidente insiste en calificar como una continuación de la cacería de brujas en su contra. Ahora, por instrucciones del inspector especial, Trump tiene hasta el próximo viernes para demostrar esta acusación que hizo de que el FBI plantó, sembró evidencia durante el operativo en Mar-a-Lago, un escenario complejo para el expresidente, al que se agrega también la siguiente semana, la que será la próxima y probablemente la audiencia final del comité que investiga el ataque al Capitolio. Vanessa. Muchísimas gracias, Javier, estaremos atentos. Gracias.